Extraño, te puedo mirar, estás bien y mal, mi corazón late. Extraño con miedo y asombro, temor pero admiración. Mi corazón frío, valiente y distante, seré persistente, sabré comprenderte. Extraño, me atrae tu peligro, iré en busca de tu luz. Tal vez quieras, no lo aceptar, con el corazón loco me harás. Trataré a ayudar y a brillar, cómo puedo ser para que tanto luz, eres extraño. Maravilloso y ocultas bondades, sé, es verdad. Oye tú, como ves, no me asustas, te rendiré jamás. Tal vez quieras, no lo aceptar, con mi corazón loco que harás. Trataré de ayudar y aprender, cómo puedo ser para que me luz. Si me ha trajado en la sombra con tu soledad, solo en el oscuro te encontrarán. Si escuchas mi voz, síguela y ya, a casa te guiará. Tal vez quieras, solo es estar. Con el corazón loco que harás, trataré de ayudar y aprender, cómo puedo ser para que vean tu luz. Tal vez quieras, solo es estar, con el corazón loco que harás. Esa luz que hay en ti, ese amor, no puedo distinguir, deja la oscuridad. Esa luz que hay en ti, ese amor, no puedo distinguir. Día y noche que hay en ti, ese amor, no puedo distinguir. Día y noche que hay en ti, ese amor, no puedo distinguir. Día y noche que hay en ti, nos podrás separar. A veces el destino es así, hace bien y es real. Algo extraño sin más, descansa ya.